Se vuelve a tener el mismo número que se tenía previo a que Guatemala estuviera enfrentando la pandemia por COVID-19. Así reportan las autoridades de migración en Guatemala, el incremento en el número de vuelos de retornados que llegan al país. De 13 a 14 vuelos a la semana provenientes de Estados Unidos en su mayoría. Datos de las autoridades estadounidenses señalan que en septiembre hubo 102.673 encuentros de la patrulla fronteriza y de ellos más del 53% del total fueron procesados para expulsión bajo el título 42. Durante la semana por lo menos ingresan de 6 a 7, 8 vuelos bajo este título, razón por la cual las personas no vienen con pruebas de COVID-19, se les realizan al momento de llegar al centro. Eso quiere decir que los migrantes no son escuchados ni atendidos ante autoridades migratorias, simplemente son enviados de regreso por razones sanitarias. Una situación que se ve que va a permanecer durante el nuevo año fiscal de 2022 para los Estados Unidos y es preocupante ya que las cifras superan más de lo que se ha tenido de capturas en 20 o 30 años atrás. En el actual año fiscal han sido más de 1.7 millones de personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.